Son las 13 horas 44 minutos, 13 con 44 minutos, y vamos a ver qué pasa pues en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también. Pensión 65, estamos con don César Calmet, director de la oficina de la Dirección de Gestión de Usuarios. ¿Cómo está don César? Bienvenido a Radio Exitosa. ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes. Aprovecho también en saludar a todos los y las radio oyentes que nos están escuchando en este momento a través de tu programa. Bueno, antes que nada agradecerte por la oportunidad para poder venir aquí a conversar y explicar un poco cómo son los procesos a través de los cuales los programas sociales reciben información para posteriormente ellos afiliar a los usuarios de estos mismos programas. Pensión 65 concretamente, ¿no? Sí, concretamente. Han habido una serie de llamadas acá en el norte, en el centro, en el sur, donde señalan que hay señores que tienen esa edad, 65, 67, 68 años, y bueno, no han sido seleccionados como debía ser. Es decir, son gente que tiene su hijo, de repente tiene un negocio, por último maneja un carro 4x4, en fin, una serie de hechos que se han denunciado. Pero, ¿qué se puede hacer para controlar mejor esto? Sí, vamos a ir por partes. Creo que una primera parte de la entrevista voy a explicar cómo es que se llegan a identificar estos usuarios, y luego, posteriormente, cómo podemos hacer en los casos en los cuales usted me está planteando, donde efectivamente observamos por terceros, por personas o por el mismo programa, que hay una incongruencia, ¿no? Que la persona tiene una situación que yo observo y no coincide, pues, para que reciba un beneficio de un programa social. Claro. ¿No? En primer, lo primero que quiero aclarar con los radio oyentes, muchas veces se dice, ¿no? El INEI tiene una cifra, el programa tiene otra cifra, y aquí hay un punto importante que hay que aclarar desde el comienzo. Por ejemplo, en estadística, los instrumentos estadísticos que se diseñan, sean encuestas, censos, tienen fines y objetivos específicos. Claro. El INEI, en este caso, utiliza lo que se llama la encuesta nacional de hogares. La encuesta nacional de hogares es como si fuera una foto que el INEI toma todos los años. Una vez al año toma esta foto, y aquí es importante decir, esta foto la toma con 30.000 hogares. Entonces, a partir de 30.000 hogares... Es una muestra, ¿no? Es una muestra, efectivamente. Estos 30.000 hogares que representan, representan a 6 millones de hogares que hay a nivel nacional. ¿No? Es como si, por ejemplo, tú tienes una familia de 100 miembros, ¿no? Entre abuelitos, sobrinos, primas, y todos los miembros de la familia, y yo al azar agarro a un miembro de la familia, ¿no? Y a partir de ese miembro yo puedo estimar algunas conclusiones con respecto a todo el agregado de familias que habría a nivel nacional. Entonces, acá hay que tener cuidado. La ENAO nos sirve como para ver tendencias, para ver grandes datos a nivel nacional, a nivel de dominio geográfico. Podemos hablar de costa, podemos hablar de sierra, de selva, de ámbito urbano y rural. Los programas sociales usan la información del sistema de focalización de hogares. Este sistema de focalización de hogares trabaja con lo que le llamamos el padrón general de hogares. En este padrón general nosotros tenemos a 19 millones de personas que se ha tomado su información individualmente casa por casa. O sea, se ha hecho lo que le llamamos un barrido censal. Y este barrido censal se ha trabajado con el INEI desde que el CIFO ha pasado a ser gestionado a través del MIDIS. Y anteriormente, cuando el CIFO estaba en la PCM y en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque el CIFO existe desde el año 2004, hay que tener eso presente, también se hicieron barridos censales con otras entidades como Cuanto y como Apoyo. Actualmente, como les menciono, este padrón tiene 19 millones de personas. De las 19 millones, 14 millones o 15 han sido levantadas entre el año 2002 y 2013 a través del INEI. 3 millones vienen de información de los barridos censales que hizo el MEF o la PCM. Y una cantidad cercana al millón viene a través de información que nos remiten las municipalidades. Claro, el asunto es que las municipalidades hacen su propio padrón. Y ellos son los que entregan al Ministerio, al menos eso es lo que tenemos conocimiento. Ahora, el asunto es que el alcalde dice, muy bien, este sí va, este no va, y por último va... Bueno, en fin, hay criterios hasta políticos que tienen que ver en esto, ¿no? Y eso es lo que se observa en la gente. Ahora, las encuestas de la ENAO, que es la encuesta nacional de hogares, que usted dice, muy bien, tiene pues sus objetivos, tiene sus criterios para establecer la calidad de pobre, ¿no? En una persona o la extrema pobreza y la pobreza. Entonces, son criterios que hay que respetarlos también porque responden a fundamentos científicos, ¿no? Exacto. Ahí la aclaración es que puede hablar de pobreza, pobreza extrema, pero a nivel agregado, no a nivel individual. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, a nivel individual no puede decir a, por ejemplo yo, César Calmet con el DNI tal, ¿no? Ta, 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 y en tal dirección tiene la condición socioeconómica de pobre. A ese nivel no puede llegarle ENAO. Para eso hay otras técnicas estadísticas que están trabajadas a través del padrón general de hogares, porque ahí buscamos tener información a nivel del individuo. La diferencia es saltante, ¿no? Manejamos 19 millones de datos y la diferencia es que aquí los datos se están alimentando constantemente. O sea, hay información que está entrando fresca, se está actualizando, se están revaluando casos, ¿no? Mientras, o sea, esto es más como una película. Claro, hay un porcentaje, esto es igual como en el caso de una encuesta y respuestas, ¿no? Hay un porcentaje de error. ¿Cuánto es ese porcentaje de error sobre los 19 millones? No, el porcentaje sería en relación a... ¿Cuánto es la población beneficiada por Pension 65? Aproximadamente 450 mil personas en este momento. ¿450 mil personas? ¿No son millones? No, 450 mil personas, a nivel nacional. A nivel nacional. Distribuidos en los 24 departamentos. Así es. Zona urbana y principalmente zona rural. Son medio millón de personas. Zona rural, cerca del medio millón de personas. Exacto. Entonces, de ahí, hay algunos que no son, no tienen por qué recibirlo. Y hay otros que se han quedado. Exacto. Ese es un punto que hay que resolver. Sí. ¿Qué van a hacer para hacer eso? Y eso es permanente. Ya. O sea, aquellos que se han quedado, por favor, acérquense a su municipalidad. Me escuchen bien. Acérquense a su municipalidad, del distrito donde ustedes viven, y soliciten que se remita a su clasificación socioeconómica. Soliciten que los empadronen. Ya. ¿No? Aquellos otros casos, ¿no? Una vez que se empadronan, nos remiten la información a nosotros y nosotros le informamos al programa la característica de la persona que ha solicitado y el programa se acerca y lo invita a afiliarse o no afiliarse, dependiéndose del caso. En los otros casos que mencionó al inicio de la entrevista, ¿no? De gente que puede ver de que, como está en un programa social y veo que tiene una camioneta o veo que tiene una bodega, por favor, yo sí hago hincapié en este punto. Es importante que nos reporten esos casos. Ya sea a nosotros, a través de la línea de atención del MIDIS, que es el número 0800-0000-0800-50, es una línea de 800-0000-0800-50, es una línea de atención de llamadas gratuitas. Ustedes nos pueden reportar los casos. O a través de los coordinadores de los programas sociales que están en campo. Ustedes también pueden coordinar con los programas sociales en campo, hacer la declaración, explicar, decir la dirección, decir la persona. El programa nos va a informar a nosotros y nosotros iremos y haremos un nuevo empadronamiento. Haremos una nueva reevaluación y se informará de los resultados, ¿no? Porque aquí hay que recordar algo. Aquí estamos usando instrumentos matemáticos y estadísticos, ¿no? Que tratan de aproximarnos un poco a lo que es la realidad, ¿no? En este proceso de aproximación, efectivamente, puede haber algunos márgenes, ¿no? De error, ¿no? Pero para eso está, efectivamente, la llamada del público, la vigilancia ciudadana, la misma gestión de los programas sociales, que nos pueden avisar de estos puntos flacos y poder resolverlos en el tiempo. Perfecto. Bien, a ver si hay preguntas de nuestros oyentes para reiterar justamente el teléfono que usted ha señalado. ¿Cuál es el teléfono, me dicen? Sí, es una línea gratuita. Es el 0800-0000-500. Ya, vamos a reiterar esos datos en unos instantes. Estamos ya con llamadas a nuestro invitado esta tarde, don César Calmet. Sí, señor, le escuchamos. Radio Exitosa. Hola, buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, tengo una preguntita. No, no, no. Para mí es una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, si esos señores que están ahora de mis 65 años, que dicen que en su vida nunca han trabajado. Pero nunca, no es así, la mentira. Ellos tienen casa, tienen cosas, tienen departamentos, tienen hijos. Lo que pasa es que ellos nunca aportaron a Seguro Social. Nunca aportaron para billones. Eso sí es, eso sí. Por ejemplo, un ejemplo te voy a decir. Yo vivo en Casucha, al que hay un cuarto acá en Surco, donde está la cruzita al costado. Hay un barrio que se llama San Juan Grande. Y todo eso tiene 40 familias, todos tienen casa, dos, tres pisos, tienen carros. Sin embargo, reciben vasos de leche y tienen, esas casas están valorizadas. Un terreno nomás de 80 mil dólares está valorizado ahí. Entonces, ¿cómo puede, cómo puede recibir esas cosas? Tienen casa, carros, dos, tres, tres pisos. ¿Sí? Pero lo que pasa es que el gobierno le gusta gastar, no sabe cómo regalar. Está enseñando. Yo trabajo en vigilancia, yo no gano más. Si yo se llamo, jamás recibo yo, jamás. Ya lo entendí, lo entendí, lo entendí. Muy bien. Bueno, el vaso de leche es otro programa. Efectivamente. No tiene absolutamente nada que ver. Ayer hemos hablado justamente acerca del vaso de leche. Hemos reiterado una noticia procedente de Suyana, donde la presidenta del comité de vaso de leche hacía uso indebido, pues, de todos los insumos que recibía. Y por eso ha sido condenada a tres años de prisión. Bien. Sí, no, yo solamente aclarar que las quejas o los reclamos de estas inexactitudes con respecto a entregar a un usuario que de repente no lo merece, está vinculado a los programas Pension 65, inclusive juntos, ¿no? O sea, que conozcan casos vinculados a estos programas, por favor, remítanlos para poder hacer las evaluaciones correspondientes. Perfecto. Muy bien. Vamos con otra llamada. Esto es Radio Exitosa. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Mire, yo creo que aquí falta más fiscalización. Vemos que gente que no merece estar en estos programas están cobrando. O sea, vinculados, vinculados, vinculados a los ladrones que robaron Cajambal, casi a los más pobres. O sea, creo que a dónde lo han removido. Lo han cambiado, lo han votado. Yo quisiera saber qué ha pasado con esa gente, con esos rateros, ¿no? Bien, bien, señor. Gracias. Vamos con otra llamada. Esto es Radio Exitosa. Sí, señor. Lo escuchamos. Por si acaso, el ministerio ha señalado que no existen depósitos a usuarios fallecidos del programa Pensión 65, lo que ha reiterado últimamente la titular del sector. Señor, lo escuchamos. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Este, mire, yo estoy escuchando este tema del chico y a mí me preocupa porque de repente el programa está bien y está siendo mal utilizado por los municipios. El caso de mi hermano es una persona que no trabaja, que no tiene casa, que se estudia en una escuela de mercado, ocupa los primeros puestos, ya terminó la secundaria y participó en beca 18. Él que estaba registrado en el chico, pero sus hijos, ninguno ni se expone. ¿Qué significa? Que están manipulados, manoseados, solamente ingresan. Esto sirve para beca 18, de verdad, pero acá parece que se usa de una manera maliciosa y solamente ingresan a beca 18 en varados del municipio. Creo que si se hace una investigación extensiva, acá en Mocegua, vamos a encontrar que gente que tiene dinero suficiente, tiene casa, cinco pisos en beca 18. Pero la gente, así como la hija de mi hermano que ocupó el primer puesto, ha sido eliminada, ha dado las pruebas, ha ocupado primeros puestos en todas las universidades que ha participado para beca 18 y por no estar registrado en el chico, eliminada, señor. ¿Qué significa eso? Que este programa se está mal utilizando. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bien. Sí, mi ausencia, ante todo quisiera aclarar que este sistema se maneja bajo los más altos estándares técnicos. Está basado en buenas prácticas de otros sistemas similares a este en otros espacios y países del mundo. Quisiera aclarar acá que casos puntuales como el de la señora pueden acercarse y solicitar nuevamente una revaluación o que vuelvan a hacer un empadronamiento. O sea, si no está de acuerdo con el resultado que salió en un primer momento, puede solicitar una segunda revaluación. Y respecto a la primera llamada en relación a los temas de fiscalización, sí se hace una fiscalización de la información que remiten las municipalidades. O sea, hay un proceso estadístico que le llamamos pasar por reglas de consistencia. O sea, la información que es remitida no es que el CIFO la toma y directamente la aplica. No. Pasa por un proceso de control, de evaluación e inclusive de validación con el RENIEC. O sea, no es que la información llega y tal cual entra al procesamiento y se identifica la condición socioeconómica del hogar o de la familia. O sea, acá hay un proceso que primero validamos la identidad de las personas y luego validamos la consistencia de la información antes de que entre al procedimiento para que sea identificada su condición socioeconómica. Con contrayamada. Señor, lo escuchamos. Esto es Radio Exitosa. Buenas tardes. Ay, no, buenas tardes. Señora, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, invitada también. Buenas tardes. Decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a dar tu pensión 65, pero eso sí ya no quiero verte sentada acá. Y si le sigues pidiendo de limosna, te vamos a quitar. Con esa condición, con un reglamento hubieran nacido. Esto lo han aventado al champazo, caiga quien caiga, y ahora la municipalidad supuestamente reparte todo el padrón. ¿Y por qué no hace el gobierno deshiscalizar? ¿Por qué no va de casa en casa? ¿Por qué lo crean a los alcaldes? ¿Por qué no lo hace así? Sí, gente que tiene y se están beneficiando. Realmente es un robo con complicidad del Estado. No están haciendo nada y están bien sentados cobrando su dinero y entre la gente que tiene más, tiene más gastos. Ok, bien, bien, señor. Don César, ¿qué nos dice finalmente? Yo quisiera aclarar ahí que no quiero que los radio oyentes crean de que estas 19 millones de personas provienen de información que son remitidas a través de las municipalidades. Ya. 15 millones de personas que están dentro de estos 19, o sea, más del 50%, casi el 80%, proviene de información del INEI, que el INEI ha ido, y eso sí, casa por casa, entre los años 2012 y 2013, haciendo una especie de barrido casi censal, ¿no? Ir casa por casa y tomar la información del hogar y de los miembros del hogar. No, 3 millones vienen de barridos censales de épocas anteriores, ¿no? Que vienen del MEF y de la PCM. Y cerca de un millón es información remitida por las municipalidades, pero que pasa por sistemas de control, ¿no? Eso sí, quiero también recalcar, ¿no? Es que la municipalidad maneja la información y la municipalidad decide, ¿no? Es más, ustedes pueden mandarnos un correo electrónico o hacer la llamada a esta línea gratuita que yo he mencionado y solicitar que los empadronen o declarar de algún caso que ustedes creen que no está coincidiendo con que deba recibir el beneficio del programa y nosotros nos vamos a acercar a empadronar y le vamos a pedir a usted sus datos para poder darle a usted la información a la cual hemos llegado. O sea, no es que usted haga la denuncia, la queja, y se quede ahí y no sabe usted qué es lo que sucede después. Tratamos de hacer un seguimiento de caso por caso. En realidad, y aquí es importante recalcarlo, los técnicos que trabajan en el CISFO son personas que inclusive están trabajando los sábados y domingos porque son conscientes de la responsabilidad que tienen, ¿no?, de poder asegurar la identificación de cuáles son los potenciales usuarios o beneficiarios de los programas sociales. Bien, don César Calmet, del Ministerio del MIRICE, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. En otro momento vamos a seguir hablando acerca de este punto que al menos genera pues una serie de opiniones de parte de los ciudadanos porque ven a una persona que está muy mal y ven que otra persona que no teniendo derecho lo estaba. En fin, pero de todas maneras esto es necesario. Sí, sí. Bien, muchas gracias don César Calmet. Y a los ciudadanos cómo funcionan estos sistemas y poder recibir sus quejas, bienvenidos.